...donde nos dimos a la tarea de visitar a varios famosos para saber junto con ellos cómo conviven en Navidad. Este año Ventaneando quiso ser testigo de cómo pasan estas fechas los famosos. Acompáñenos a disfrutar de este especial. En Casa con los Famosos, domingo 6 de la tarde, Azteca 13.